Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en Chiapas, 52 niños del municipio de Simojoel fueron vacunados contra tuberculosis, rotavirus y hepatitis. Sin embargo, 31 de estos niños presentaron reacciones y lamentablemente dos de ellos perdieron la vida. Hasta ahora, 29 siguen hospitalizados. 23 de los bebés se reportan estables y 6 de ellos se encuentran en estado grave. En tanto, el director del IMSS José Antonio González como el gobernador de Chiapas Manuel Velasco ya visitaron a los niños hospitalizados.